en Instagram, arroba ecomedios. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo de Puro Branding, ¿eh? Arranca otro programa. Sí, se va terminando el año, se va terminando la quinta temporada acá en el Comedio 7.020 y ¿ya estamos pensando? Sí, en el 2022, ¿eh? Sí, ya lo tenemos, ¿eh? ¿23? Bueno, ya estoy limado, ya estamos a fin de año, se nota que estamos a fin de año. Ahora le vamos a preguntar a mi invitado a ver en qué está pensando, a ver cómo viene pensando en 2023 porque tuvieron un montón, un montón de actividades, ojo, ¿eh? Así que, bueno, nada, está conectado, ya lo tenemos conectado ahí a nuestro invitado, pero antes, antes tengo para decirte algo que te... Va, primero lo presento, primero lo presento, ya lo presento porque... Cuando te diga quién es, cuando te diga qué marca representa, vas a decir, wow, y les va a sonar hiper conocido porque yo lo vengo contando hace rato. Es más, me enviaron un kit, un lindo kit de productos donde ya lo disfrutamos, lo disfrutamos, sí, llegó la semana pasada, el kit Cachamate Celeste y Blanco, ¿eh? Sí, la verdad, que un lujo, ¿eh? Pero bueno, nada, simplemente decide... Una cosita más, ¿eh? Se viene fin de año, ahora te voy a contar, pero ahora te voy a contar. Primero, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a ver, cuando te... Federico Germino, gerente general de la unidad de alimentos y bebidas del Grupo Werley, ¿lo dije bien? Perfecto. Perfecto, ¿no? En este caso hablamos de, ¿qué marca? Cachamay y Cachamate. Cachamay y Cachamate, ¿no? Protagonista en esta etapa mundialera, ¿no? Que me encantó, nos han enviado, como dije recién hace unos días, los productos, un saludo a Sol y a toda la agencia, que la verdad la curan de maravilla, ¿eh? Bueno, nos enviaron los productos y algo que había resaltado ahí, Germán, fue que qué linda manera de jugar el mundial, ¿no? No sos sponsor de la FIFA, pero sí tenés la licencia de la AFA y participás y estás en todos los partidos. Qué horarios también, ¿no? Siete de la mañana y cuatro de la tarde, horarios típicos de mate. Y me parece que fueron para mí una de las marcas que podríamos decir que ya ganaron el mundial, o me equivoco. Sí, totalmente. Creo que lo importante de poder vestir nuestros packs de yerba con los colores de la selección, lo que dices es un poco lo que decís vos, ¿no? Estar más cerca de nuestros consumidores en un momento tan emocional para todos los argentinos como es la Copa del Mundo. Y sumado e independientemente del volumen o de las ventas que puede traer, esto renueva la marca, esto sigue acercando la marca, esto genera una novedad, tanto para nuestros consumidores como para los supermercados, el equipo interno y demás. Así que, la verdad, se vivió como una revolución interna la licencia oficial de la selección, con nuestra marca, tanto en yerba mate como en té también, y es mate cocido. Así que nada, muy contentos por eso, muy contentos por poder haber hecho el proyecto, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno, y vuelvo a lo mismo, mirá que hubo muchas marcas con muchos productos que se vistieron de Celestí Blanco, ¿no? Pero ustedes tenían, el tener el loguito de la AFA y ser el mate, ¿no? El mate, la yerba, perdón, ser la yerba, el té, el mate cocido, los productos que se consumen en horarios, justo como lo dije recién, horarios que coincidieron y que vinieron al pelo en Catar, que son las 7 de la mañana, cuando te levantás, te enganchás con el partido, difícilmente te tomes una birra a las 7 de la mañana, aunque hay gente que lo hace, ¿no? Hay que hasta que se toma un whisky, ¿eh? Conozco gente que se levanta con un whisky como yo me levanto con un vaso de agua, ¿eh? Pero y a las 4 de la tarde, después el asado, después la picada, o el mate con picada y la yerba acompañando ahí. Me parece que fue una muy buena jugada y creo que eso también marcó la diferencia para que ustedes hoy, bueno, sean para mí, como lo dije recién, los ganadores. Sí, sí, sin lugar a duda, primero te agradezco por tu punto de vista y tu percepción. Sin lugar a duda, esto fue un trabajo de todo el equipo, de todo el grupo Huerte, y pudimos apalancarnos en todas las plataformas que tiene el grupo. Sin eso no hubiera podido suceder bajo ningún punto de vista. El equipo de marketing hizo un tremendo laburo contra el reloj para poder hacer que esto sea real. Y luego el equipo comercial, trabajando con todos los clientes y las cuentas para que puedan llegar a las góndolas. Y finalmente que el consumidor lo pueda elegir y lo pueda tener presente al momento de vivir los partidos de la selección. Y como bien vos dijiste, ¿no? Poder representarlo no solamente con los colores, sino a través de la licencia oficial, de la vinculación con la AFE y el respaldo que sin lugar a duda eso te da, ¿no? A parte de un detalle, yo siempre digo, yo estoy muy atento a los detalles, ¿no? Que para mí agrega mucho valor, ¿no? Y hoy es el paquete de yerba de cachamate. A ver, me preguntaron acá, cachamate, cachamay, ¿cómo lo llamamos? A ver, cachamay es históricamente el nombre que se le da a nuestras infusiones de té. Es la marca cachamay, cachamate es la marca o el paraguas bajo la yerba mate. Por el mate. Exactamente, por el mate, totalmente. Cachamá o cachamate es indistinto. A mí me gusta decirle cachamay, pero quienes le dicen cachamate está muy bien también. A ver, ¿qué tiene? Para nosotros que estamos en el medio, sabemos que pertenece al mismo grupo, ¿no? Pero ese detallecito donde te decía, si vos te compras este paquete de yerba, cachamate, edición especial de la AFA, te ibas a tener un descuento en Direct TV Go. Exactamente. ¿No? Vuelvo a lo mismo. Forman parte del mismo grupo, pero sin embargo es un detallecito para un valor agregado donde hoy un descuento. Y obviamente ver el partido por Direct TV Go también tiene un plus, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Direct TV Go es el único canal que tiene 20.000 plataformas, que transmite los 64 partidos y que lo podés ver de diferentes ángulos, ¿eh? Yo lo tengo y la verdad, rebobinar, retroceder a gusto como vos querés, ver diferentes cámaras, está muy pero muy bueno. Sí, sí. A ver, totalmente, como bien dijiste vos, la posibilidad de comprar el paquete de la selección no solo venía con la yerba agrandeada de la selección, sino con el descuento en D-Go y la posibilidad de tener un año gratis Direct TV Go, lo cual estaba buenísimo si escaneás el QR que está al costado del pack. Y como bien vos dijiste, D-Go es la única plataforma que pasa en vivo todos los partidos del mundial con cámaras exclusivas, con un nivel de streaming muy, muy bueno. Así que la realidad es que es un combo muy interesante, es un muy buen combo. Y como bien vos dijiste, apalancaban las plataformas del grupo que tanto Direct TV como la plataforma de alimentos y bebidas pertenecen al grupo Ubertain y generar sinergias y vinculaciones entre las compañías del grupo que es parte del ADN, ¿no? Exactamente. Entonces, me pareció muy, pero muy buena la idea. A ver, quiero contarte que auspicia a nuestro invitado de hoy, Ominasistan, ¿eh? Que te dice que te va a cuidar. Te va a cuidar mientras vos viajes así, estás tranquilo en tu viaje. Por eso, durante todo el mes de diciembre, aprovechá los descuentos que tiene para vos, ¿eh? Acceder a un 35% de descuento y tres cuotas sin intereses en coberturas seleccionadas que incluyen. Médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por COVID también, ¿eh? Ojo que eso es muy importante ahora que están volviendo los casos de COVID que se están incrementando. Bueno, ese es un dato no menor, ¿eh? Y además, si tu destino es Uruguay, accede a coberturas exclusivas. Para más información, ingresá a la web o a las redes sociales DominaSistan y vas a tener más detalles, ¿eh? También acompaña y auspicia y presenta a nuestro invitado Rodicio Campo Luján, gracias a Patricio Gató, gerente general de Rodicio por formar parte de esto que se llama Puro Branding. Hace cinco años que Rodicio nos acompaña y le voy a preguntar a nuestro invitado. ¿Rodicio Campo Luján conocés? Sí, he ido con mi familia. Es más que iba a decir, después pasame el teléfono de la gente de Rodicio Campo Luján, así lo llamamos y hacemos algo con Cachamay. He ido, sí, muy lindo el lugar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Uf, mirá, no más de un año. Fui con mi mujer, con mi hijo y con mi ahijada y su mamá y su papá. Habremos ido para principios de este año, el primer año de mi hijo es para fin de enero y creo que fuimos para esa fecha. Y capaz nos cruzamos en la pileta. Puede ser, sí. Esta es la pileta que tiene, ya está inaugurada, ya estamos en verano, ya prácticamente en verano la pileta de Rodicio ya está inaugurada para que puedan disfrutar. Lo bueno de eso es, como sabrá acá nuestro invitado, ¿no? Vas tempranito a la mañana, desayuno campestre, mate, está Rosamonte ahí, ahí podemos hacer... Rosamonte y en las infusiones, sí, no estábamos, por eso te decía, pasame después el contacto para... Vamos a hacer una cosa, estás invitado con tu familia a disfrutar de un día de campo, primer principal. Esta vez, costo cero, estás invitado, Patricio Gató te va a estar invitando. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco en la familia? Tres. Tres. Bueno, me decías quince y bueno, ya iba a tener que gastar la billetera. Ahí es, también. Fue el juego comercial, ¿eh? Fue el juego comercial. Pero bueno, ahí estás invitado. No llegamos a este fin de semana, pero te cruzo por mail con Patricio, justamente Gató, para que puedan charlar. Hagan efectiva la invitación, disfruten el día del campo y de paso se conocen allá, charlan y ven qué pueden hacer juntos, ¿bien? Dale, impecable, te agradezco. De esto se trata puro branding, ¿no? Como siempre lo digo, tratamos de generar alianzas entre empresas y quién te dice acá, capaz, la próxima que vaya, o vayas vos, que estás del otro lado y disfrutes, bueno, puedas disfrutar del desayuno campestre con cachamate, con cachamay, en lo que esté, o y la merienda y demás, ¿eh? Eso lo veremos en el próximo capítulo, en breve, en el 2023, ¿eh? A ver, también, ¿sos dulcero? Sí, como no. Bueno, acá verás que tengo Fantoche, ¿eh? Tengo Fantoche. Gracias a Clavio Messina, gerente de marketing de Fantoche, te va a estar obsequiando ahí los Simple Days, los mini alfajores, que vienen en 10 paquetes, tenemos las galletitas, tenemos... También tenemos los alfajores, edición, vamos a Argentina, también Fantoche se vistió de celeste y blanco para alentar, y bueno, casi el mismo éxito que han tenido ustedes, ¿eh? La verdad que siempre lo digo, sin ser sponsor de la FIFA ni de la selección argentina, Fantoche jugó su mundial y es otro de los grandes ganadores, ¿eh? Así que, felicitaciones a Fantoche. Y ojo que Fantoche va a estar activando fuerte en la costa, en Pinamar, así que, y sale, esto tiene una bomba ahora, ¿eh? Tiene una bomba ahora, se vienen los bizcochitos salados, los famosos bizcochitos de grasas de Fantoche. Así que, en breve, en el verano explotan los bizcochitos, y quien te dice, también los cruzamos ahí para ver si pueden hacer Pinamar, va a estar fuerte, ¿eh? Así que, capaz pueden armar algo ahí, acá, después me pasan las regalías a ambas empresas, ¿eh? No, perfecto. Así que, bueno, a ver, sigamos. ¿Cómo nació la idea de decir, che, se viene el mundial? ¿Cuándo se gestó primero? ¿Y cómo nace la idea de, bueno, vestirse de celeste y blanco? A ver, la realidad que la idea nace de la directora de marketing del grupo, en charlas y en reuniones que tenemos de innovación y desarrollo, vinculando con distintas plataformas del grupo, como bien vos decías, Chris, surgió la posibilidad de explorar, ¿por qué no? Cachamate distiéndose de celeste y blanco, así nació, después entendimos con torneos y con toda la parte formal de la licencia y demás, que era posible, que estábamos bien con los tiempos, trabajamos muy, muy a contrarreloj con nuestros proveedores, que también hay que agradecerles porque hicieron que esto sea posible, sea posible y con el equipo de producción que tuvo que sacar tiradas tanto de la yerba como del mate cosido y del té en tiempo récord, para que pueda llegar, sí, la realidad que fue un proyecto que siguió en muy poco tiempo, porque habrá sido cinco o seis meses antes del mundial. ¡Wow! Sí, la verdad que fue una idea ahí que surgió en una charla de innovación y gracias a eso, después todos pusimos manos a la obra, de nuevo, ¿no? Yo creo que sin las plataformas y la sinergia del grupo, esto no hubiera sido posible y sin el trabajo mancomunado de todas las áreas de la unidad de negocio, tampoco. Así que creo que esas fueron las dos, como lo que concluyó en poder hacer esto posible. Y nada, bueno, el pack como vos lo viste, con tres motivos diferentes, nueve jugadores de la selección, el té, el mate cosido, la etiqueta también del té y el mate cosido, de las infusiones con la imagen y con los colores de la selección. A ver, la verdad que detrás del equipo Cachamate, no sé si tuviste la oportunidad de ver el pack, que detrás está el equipo Cachamate con todas las yerbas. Entonces lo que hizo que al final del día, y obviamente la promoción de D-Go, con el descuento y la posibilidad de tener un año de suscripción sin cargo, hicieron como que sea un boom desde el lado de la comunicación, desde el lado de la novedad, desde el lado de la marca, innovando y desarrollando y trayendo nuevas cosas a nuestros consumidores en un momento tan especial para todos nosotros como es el mundial. ¿Cuánto agilizó todo lo que es el dinamismo, la frescura en la comunicación, el código QR? Hoy con un código QR podés mostrar todo lo que no podías escribir, tal vez o dibujar en un paquete de medio kilo, hoy el código QR hace magia. Y creo que hasta, lo loco es que hasta mi abuela sabe manejar el código QR ahora. Y eso suma un montón. Sí, sí, sí. El código QR cambió con el paradigma de la comunicación, ¿no? Porque nos llevó a nuevos lugares impensados de antes, generó eficiencias y sinergias, y tener que pensar las cosas de una manera distinta. En nuestro caso, nos resolvió una activación al consumidor y un beneficio que puede tener cualquiera que compre un pack cachamate mundial. Nada, con una promo buenísima. Pero de nuevo, sin eso hubiera sido muy difícil que poder comunicarlo y transmitirlo de una manera tan clara. Aparte de cachamate, también vienen con el envión de que ustedes ya vienen con mucha historia en el fútbol, ¿no? Ustedes han tenido la yerba de Boca y River. No sé si siguen con las licencias de Boca y River. Ya desconozco ese tema. Pero ya ahí, ya el futbolero compraba Boca, compraba River, ya llegó una comunicación fuerte de Cachamay. Y a diferencia de otras marcas, bueno, vino el envión de la selección. Y me parece que... No sé si está... Podemos decir que relacionamos a Cachamay con el fútbol, pero sí que acompaña al deporte, acompaña al fútbol, y acompaña a todo tipo de matero, a todo tipo de persona que le guste la yerba, ¿no? Sí, a ver, como bien vos decís, creo que la yerba mate es algo bien nuestro y algo bien argentino. Tratamos de estar en esos espacios que son naturales para nosotros. El fútbol, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Y entendemos que tenemos que estar cerca de los consumidores, cerca de la pasión. También estamos en el automovilismo, que es otro de los deportes súper intrínseco dentro del ADN argentino. Así que nada, la yerba mate es la categoría con mayor penetración en los hogares de los argentinos, el fútbol y el automovilismo también. Así que también viene un poco de la mano con eso. No me puedo tomar el mote y decir que somos la yerbatera dentro del fútbol, porque hay otras tantas que también están haciendo un muy buen trabajo metidos en esto, pero sí, sin lugar a dudas, queremos adueñarnos de un espacio ahí y con cachamate mundial. Creo que pudimos dar un buen ejemplo de eso, ¿no? Y fue una jugada muy buena teniendo en cuenta que cada vez hay más marcas de yerbas y cada vez hay más marcas de yerbas artesanales, ¿no? O de productores chiquitos. Me da la sensación que está pasando lo mismo que pasó con la cerveza, ¿no? Estaban las cervezas industriales, las conocidas, y empezó después la explosión de las cervezas artesanales. ¿Y cómo te estás preparando? Primero, muy buena movida, seguir innovando, pero por ahora, ¿se viene un boom fuerte de las artesanales? ¿O falta mucho? ¿O ustedes ya se están preparando? ¿Lo ven de reojo? ¿Cómo es el tema? A ver, está buenísimo el punto que decís y la comparación con la industria de la cerveza. De hecho, yo vengo también de la industria de la cerveza. Trabajé siete años en una cervecera muy importante. ¿En dónde? En cervecería Quilmes. ¡Oh, mirá! Así es. A ver, sí, sin lugar a dudas, como decís vos, creo que la innovación y el desarrollo es una tendencia que se viene reflejado en varias industrias, por no decir casi todas, del consumo masivo y de alimentación en lo que me corresponde a mí o a nosotros. En la yerba no es la excepción. Está el cual, como decís vos, cada vez encontramos en la góndola y no necesariamente de tiendas especialistas en este tipo de productos, sino en un almacén de la vuelta de la esquina, yerbas que tal vez antes no encontrábamos, con sabores distintos, con diferentes formatos o con alternativas nuevas para el consumidor. Nosotros lo vemos y lo entendemos así, si bien hay que ser 100% realista, es una categoría muy tradicional, es una categoría que la gente sigue consumiendo las marcas que prefiere, no obstante, vemos que hay una tendencia creciente a probar nuevos sabores, probar nuevas alternativas, y de hecho, es como decís vos, lo que está proliferando, las pequeñas marcas con producciones tal vez chiquitas, pero con algún atractivo, con algún diferencial que le van poniendo a su yerba, ya sea por la maduración, por los ingredientes, por los sabores y demás, que antes, sin lugar a dudas, no estaban, tal vez están presentes en la góndola, capaz existían, pero no estaban tan presentes en la góndola, quiere decir que los consumidores están, o algún tipo de consumidor está eligiendo esas alternativas, tal cual como dijiste vos, nosotros estamos viendo que eso poco a poco está ganando más espacio en las góndolas, estamos intentando jugar ese partido a través de la innovación y el desarrollo dentro de las plataformas que tenemos nosotros, este año fue un año donde desarrollamos mucho, sacamos nuevos sabores de yerba, sacamos una yerba dentro del espacio de las saborizadas, que nosotros somos especialistas en hierbas, pero que también teníamos algunas plataformas para saborizadas, y este año lo reforzamos con una yerba con coco, que es la única que hay, exactamente, es la única que, no voy a decir la única, pero es, bueno, es una plataforma nueva y única para nosotros, vamos a decirlo de esa manera, sí, yerba mate, cachamate, coco, y sacamos, bueno, una nueva marca Arroyo Verde también para... Ah, mirá, sí, no le había prestado atención, Arroyo Verde, mirá. Así es. ¿Arroyo Verde competiría con, por ejemplo, con Maroglio y con ese estilo, o no? Es una marca a primer precio, exactamente, es una marca a primer precio, tal cual. Nada, entonces un poco para reforzar la pregunta que hiciste y para aseverarla, si vemos que hay, se está desarrollando nuevos sabores y nuevos perfiles de yerba en las góndoras, y nosotros estamos entendiendo esa tendencia como una oportunidad para seguir desarrollando, innovando, y cachamate que ya tiene las credenciales y el ADN en los sabores y en lo natural, creo que no sienta bien ese espacio también, ¿no? Buenísima, buenísima la explicación, ¿eh? ¿Se viene también una cachamate premium? Estamos trabajando en algo de eso, estamos trabajando en algo de eso, totalmente, no quiero dar mucho detalle, pero adelantarme a los tiempos y después ponernos nosotros un aso al cuello, pero sí, estamos trabajando en eso. El periodista es así, es chusmo el periodista, el periodista pregunta, pregunta el periodista, ¿eh? Bueno, quiero agradecer primero a Adler, ¿no? A Adler y a Blue Comunicaciones por enviarme esto para entrar a la selección, la verdad que me mandaron unos cuantos productos para adelantar, tengo acá, oh, mirá, los nachos, me mandaron cervezas de rabieta también, ¿eh? para disfrutar, pero ¿por qué? Porque el quesito de Adler es de cheddar, es el nuevo sabor de Adler que es para dipear, lo metés en el microondas, pum, se derrite el quesito, le metés el nachito, le das derechito y sabés qué, para alentar a la selección estuvo bueno esto, ¿eh? Y para alentar a Boca, arriba, cuando arranca el torneo, porque cuando se acabe el mundial sigue el fútbol, ¿eh? Así que... Arrasco. ¿Cómo? Arrasco. Arrasco también, ¿eh? Que son los campeones actuales de los supercampeones, ¿eh? Así que le vamos a estar dando ahí regalón, también le vamos a estar haciendo llegar uno de estos gracias a los chicos de Adler y Rabieta, ¿eh? Gracias a Miriam Inamza y a Sebastián Villar por formar parte de Puro Branding y me encanta el dipear, en verdad, cuando lo empiezo a cocinar te lo voy a mostrar en Instagram, ¿eh? Va a estar bueno, es riquísimo, a mis hijas les va a encantar, ¿eh? ¿Sos de los juegos de mesa? Sí, está bueno. ¿Sí? De los tradicionales, exactamente. Mirá lo que tengo acá, carrera de mente. ¡Uh! Me da que viola. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos, perdón, no te escuché? ¿Cuántos años tenés? 34. 34, sí, vos jugaste al carrera de mente a los cartones grandes con los libritos, sí, bueno. Bueno, Ruibal también, fue una de las empresas que supo adaptarse a los cambios y que dijo, bueno, hoy es todo más dinámico, todo más ágil y yo no veo a los chicos de hoy llevando el cartón a la playa, jugando en la playa con el mate cachamate y disfrutando. Entonces, los convirtió en cartas. Lo mismo que el tablero grande, pero en cartas, con el dadito, tirás y a responder preguntas, así que Ruibal te va a estar regalando este carrera de mente para que lo puedas jugar con la familia. En la semana combinamos a ver si te lo mando a tu oficina, a tu casa y demás, te vamos a estar enviando el producto. Muchas gracias. Así que también tenemos esto, después tenemos más, bueno, en el segundo bloque hay más cositas todavía. Pero, a ver, quiero que me cuentes, ahora vamos a hablar del Día Nacional del Mate también, ¿no? Después vamos a hablar que ya pasó hace unos días, pero bueno, el programa es viernes, así que igual vamos a hablar de ese tema. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué están pensando en el verano 2023? ¿Van a aplicar alguna activación en la costa o algo? ¿Van a generar alguna alianza, alguna sinergia? ¿Están pensando en algo? ¿Cómo es el año? Es un verano raro, ¿no? Y es un verano, sí, es un verano movido. Sí, estamos trabajando en todo el plan verano, no solamente desde Cachamal, sino también con todas las empresas del grupo, seguramente vayamos con algo integrado para poder generar sinergia y mayor impacto, pero sí, obviamente en los principales lugares y spots del verano argentino vamos a estar comunicando y vamos a estar llevando llevando Cachamate a la gente que disfrute sus vacaciones y sus momentos con familia. Bueno, así que prepárense porque seguramente van a haber mucho de Cachamate en el verano, ¿eh? es gerente general de la unidad de alimentos y bebidas. Alimentos, bebidas, ¿qué marcas esta saca o aparte de Cachamate? Mirá, la unidad de alimentos y bebidas tiene dos verticales o dos empresas principales, Cachay con la yerba, con el té, con el mate tocido y con otras iniciativas que se van a venir en el corto plazo que la dejo por lo pronto por ahí y después también dentro de la unidad nosotros tenemos en el valle de Río Negro una planta deshidratadora de fruta principalmente de manzana y de pera donde recolectamos la fruta la pelamos la cortamos y la deshidratamos en un horno convencional para que te des una idea para que se den un hirv un horno que mide aproximadamente una cuadra y ese producto lo vendemos lo vendemos a granel principalmente de exportación si bien hacemos también algo de mercado interno y en el corto plazo también se van a venir algunas novedades desde este lado bajo el paraguas de Cachamal Bueno se viene un montón ahora vamos a hablar en el segundo bloque te quedas un rato más ¿no? Vamos a hablar del Día Nacional del Mate vamos a hablar de todos los proyectos que hicieron este año aparte de la edición especial de la AFA hubo muchas muchas activaciones más que realizaron como el nuevo sabor que mencionó recién pero antes quiero agradecer al almacén de pizzas gracias por acompañarnos hoy ahora en un ratito termina el programa hoy cenamos en el almacén de pizza toca el de terraza de mayo que la última vez que fui a comer lo remodelaron una bomba y ojo que te están diciendo en el almacén de pizzas que se vienen nuevos platos y nuevos sabores que están llegando pronto prontito los vas a poder disfrutar en todos los locales en todos los locales ojo y ya falta poco ya abrió también el almacén de pizzas de Cariló así que aprovecho también para saludar a Butarda de Cariló a Mauro Moyano número uno y propietario del complejo que me dice ya tiene todo reservado para el verano que ya empezó el verano prácticamente bueno algún día vamos a ir de enero y cuando tenga algún hueco nos vamos a ir y vamos a saludar porque tenemos que hacer notas ojo que puro branding va a estar activando también en enero ojo una bomba que te dejo ahora después te voy a dar más detalles ¿me aguantás? en un ratito volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 humint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en humintdigital.com punto ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-2272583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 todos los miércoles ladies night venid con dos o más amigas a nuestros locales y almacén les da un 20% off actitud amigas actitud almacén juran estar conectados por siempre realmente conectados entonces que los grandes momentos nos encuentren unidos bodega estancia mendoza estamos con vos beber con moderación prohibida subida a menores de 18 años escapada de fin de semana vacaciones en familia vacaciones con amigos o simplemente disfrutar tenemos distintos motivos para viajar nos une no tener que pagar de más descubrí la otra forma de viajar descubrí Colonia Express hasta donde querés llegar cabrales empresa líder en importación de café de alta calidad lanzó sus nuevas cápsulas expresarte 100% compatibles con un exquisito café expreso hay cuatro variedades dimatina para comenzar el día de chizo para cada momento pasionato para terminar el día y de cafeinato con bajo contenido de cafeína próximamente encontrarás una novedad para vos se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta cabrales dedicados al café promote empresa de merchandising y regalos nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales visitar www.promote.com.ar mail a info arroba promote punto com punto ar o nuestras oficinas en Munro en el 11 32 20 71 33 televisión 2 2 2 2 2 2 Rival nations It's a primitive class Bidding is a frustration Bravely we hope Against all hope There is so much At stake Seems our freedom's up against The roads Does the crowd understand Is it east Versus west Or man against man Can any nation stand In the burning heart Just about to burst There's a person Arranca, 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 arranca el segundo tiempo Y ya lo tenemos a nuestro invitado Disfrutando de un buen mate Supongo que es cachamate, ¿no? Sí, papá Está mal Tiene que ser ¿Estás en la oficina o en tu casa? En la ofi Ah, en la ofi Qué panorámica Si de acá veo la panorámica que tenés No quiero imaginar más allá ¿Dónde está? Ah, el Grupo Werner ¿Están ahí? ¿Dónde? ¿Libertador están o la palabra? Libertador y Vera Ah De hecho Allá hasta la cancha de River Tengo una visual muy interesante La High Society sería Diría un Un influencer En pleno Núñez Che, vos sabés que dicen Que de Libra Seguros Dicen que Viste que dicen que alentar Alentar a tu selección Es Mufa Entonces Libra Seguros Sacó una publicidad Que está muy, pero muy buena Que seguramente ya la viste en radio La escuchaste en la radio La viste en televisión En las redes sociales Muchos influencers y deportistas Que están contando Que la nueva promo La nueva campaña De Libra Seguros Donde en vez de alentar a la selección Alentás a los rivales Parece que va funcionando Porque los alemanes Ya están fuera Los brasileros siguen en carrera Pero bueno Así que Libra Seguros Mandó Capaz es la cábala Porque desde que lanzaron La campaña Ya le ganamos a México Le ganamos a A Polonia Y se viene a usted también Y bueno Nada Adelante Así que gracias a Libra Seguros Por acompañarnos Que bueno Te recomiendo que chusme La nueva campaña Que está muy, pero muy buena Hace años que no veo Algo tan creativo Así que felicitaciones Y como dicen ellos Libranos del mal Bueno, a ver ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo Cachamay? Ya estamos a fin de año Quedan una semanita y media Dos semanas quedan ¿Cuáles fueron el resto De las activaciones De Cachamay En el 2022? Bueno, a ver Principalmente El año Cachamay lo arranca Haciendo un rebranding De toda nuestra Nuestra línea de productos Donde cambiamos Totalmente El pack Como llamamos El skin del pack No sé si Recordás Vos cómo era Cómo era antes Ah, sí Ahora que lo veo Sí Sí, verde Verde Entonces Nada, eso fue El principal cambio Súper trascendental De la marca Renovándonos Después de muchos años De tener la misma imagen En la góndola Lo cual fue Un desafío ¿No? Tanto para nosotros Internamente Como para Para nuestros distribuidores Nuestra fuerza comercial De cómo De cómo encontrar Una nueva manera De vestir el producto En la góndola Arrancamos con eso Después también sacamos Nuevos productos Bajo el paraguas Cachamate Sacamos la La nueva hierba Cachamate Con Hierbas serranas Con cedrón y tomillo La cual tuvo Mucha aceptación Dentro de los consumidores Con dos sabores Que están Súper de moda Hoy por hoy Con una tendencia Alcista Y de crecimiento También Fuimos Como te comentaba Como te comentaba Anteriormente Con el lanzamiento De una nueva marca De arroyo verde La tengo para mostrarte Cómo Conoce el pack Y demás Lindo packaging ¿Eh? Sí La verdad que Muy muy lindo Por ser Muy buen laburo Aparte Por ser el primer precio Es lindo packaging Y atractivo No lo digo Porque te está Entrevistando Y demás Pero Vamos a ser franco Hay otras marcas Que son primer precio Y que desconfías un poquito Pero bueno Nada Me gustó A ver Sí La verdad que Tratamos de poner Lo mejor En cada una de las cosas Que hacemos Y los detalles Es súper importante Somos una compañía Que trata de Estar en eso Y sí La verdad que el packaging Trata de transmitir Una imagen Una imagen cálida Y que te acompañe En el día a día Porque ese es el El mensaje que queremos transmitir Arroyo Verde Es una marca Que te acompaña En el día a día Con tres variedades Distintas Hierbas serranas Burrito y suave Entonces Poco a poco Lo vamos a ir encontrando En todas las góndolas Tanto de los almacenes Autoservicios Como grandes superficies Es un lanzamiento Que ya hace muy poquito Lleva nada Lleva tres meses Con una nueva marca Yerba Mate cocido Té Va a ser todo Un paraguas de infusiones Lo cual está muy bueno Y por último Y no menos representativo El lanzamiento De nuestra Segunda hierba saborizada Tenemos cachamate naranja Y ahora sumamos Cachamate coco Lo cual también Es un sabor Que para ahora Para lo que viene Para el verano Va a pegar con todo No hay muchas marcas En la categoría Por no decir Que somos la única Que tiene Una Una formulación Con coco Y de la manera que es Donde en el producto Ves el coco Ahí en el mate Que te estás tomando Así que la verdad Lo voy a buscar Lo voy a buscar Porque no probé Nunca de coco Y no lo vi Lo pasé de largo Seguramente No lo tengo acá Pero vamos a decir Dejame que yo te lo mando Yo te mando La yerba con coco Así la prueba La compartís ahí Con el equipo Y después nos dan Un feedback De qué te parece Dale, dale, dale Me divierte Me divierte Está muy bueno Y bueno Y ya lo fuimos charlando No lo quise mencionar Pero sin lugar a duda La 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 estrellita Cachamate Selección Lo cual Lo cual nos hizo Tener un año Punta a punta Recontra movido Con el rebranding Con el lanzamiento De una nueva marca Con nuevos SKUs Nuevos productos Dentro de Cachamate Y para Y para rematar El partido Con Con la selección argentina La verdad que ahora Que me pongo a mirarlo En retrospectiva Que año que tuvo el equipo La verdad Tremenda Hay que felicitarlos Ahora que me decís Qué año que tuvo Te voy a contar una anécdota Diez días Creo que hace diez días En Carrefour En Carrefour No me acuerdo De qué supermercado fue Estaba en la yerba ¿Vos sabés que veo A un chiquito Se ve que tomaba Mate cocido El chiquito Le dice Papá Papá Mirá Está Messi Está en la selección La argentina Pim pum pam Le dice No no Yo compro esto No no Comprá este Papá Comprá este Y la yerba Tomá papá Comprá esta También Que es la yerba De este De Messi La selección Pum pum Que hizo el papá A la góndola Lo seguí Lo seguí Porque ese es mi laburo A ver qué hacía Porque viste que a veces A los chiquitos Lo dejá Bueno Metelo Y después cuando se descuidan Vuelve a la góndola Bueno No fue Y lo compró Y lo compró Digo Como yo siempre tomo El caso Disney Como Mickey Como la sirenita Como el rey león Como en los chicos También Como ayudó la selección Que no pasaba hace mucho Para enamorar a los grandes Pero también a los chicos Está Messi Está Lautaro Están todos ¿Dónde? Mirá lo que logran Comprá el mate cocido de Messi Comprá el mate cocido de Argentina Y también ayudó un montón Por eso te digo Y lo vuelvo a decir Como fue al comienzo del programa ¿No? Creo que fue la yerba Por más que Las otras marcas Me han llegado Gacetillas Me han llegado Productos también Y vi Lanzaban campañas Con textos Con publicidades Y demás Pero no Celeste y Blanco Por eso te decía Muy buena jugada fue Bueno Gracias Sí Qué bueno Y bueno Ese ejemplo Que me contás Es un poco lo que buscamos ¿No? También Cada área de la compañía Tenía sus objetivos Con el lanzamiento De la yerba mundial Y ventas Sin lugar a duda Era conseguir Incrementar nuestras ventas Y conseguir nuevos consumidores Que prueben nuestro producto Recordemos Que no está de más decirlo Y que Nosotros La cachamate mundial La sacamos Bajo la variedad tradicional ¿No? Yerba mate tradicional Lo cual para nosotros También reviste un gran desafío Porque Cachamate Es reconocida Por las yerbas compuestas Las yerbas con sabores Y ahora Tuvimos el coraje De entrar en una categoría De pesos pesados De grandes La categoría más grande De yerbas Que es la tradicional Y con un producto Que te invito ahí A que lo pruebes La verdad Que no tiene nada Que envidiarle A los grandes jugadores De la categoría ¿No? La verdad Estoy súper contento Con lo que pudimos hacer No sé si podés decir Marcas Pero recién dijiste Los grandes jugadores Cachamay pensé Que jugaba Estaba entre los grandes A ver Si nosotros somos Parte de los grandes jugadores ¿O a qué te referís Cuando decís Grandes jugadores? No Lo que me refiero Es la categoría Yerba mate Se compone 80% La yerba mate Tradicional Las que dentro Del paquete Hay solo yerba mate Y el 20% Restante Es yerba mate Compuesta ¿No? Donde encontrás yerba Y otros Yuyos Por decir de alguna manera Si me escuchan Mis colegas Se van a enojar Entonces Cachamate Está dentro Del partido Del 20% Con hierbas compuestas ¿No? Listo El 80% De la categoría La vende La yerba tradicional Las marcas Que uno reconoce En el establecimiento Las Marías Con varias marcas Claro La cooperativa Liebi Se entiende Hay un montón Se entiende Se entiende Se está cincitando Eso es un poco Lo que El desafío Que tuvimos nosotros Es salir Del mundo De la compuesta Para ir al mundo De la yerba tradicional Un cachamate Yerba mate Suave Con un perfil Más suave Que los comunes Lo cual Para nosotros Reviste un desafío Porque Nosotros Jugamos En otra En otra categoría ¿No? Entonces Es simplemente Por eso ¿Cómo Ahora Te la dejo Picando Después me contestas ¿Cómo te llevas Con los influencers? ¿Cómo se lleva Cachamate Con los influencers? Y después No digo nombres ¿No? No me digas No, pero ¿Te manguean mucho? Un ratito Un ratito Pero antes Quiero contarte Oster Argentina Cada vez falta menos Para las fiestas Y aproveché Y compré ahora Los regalos Con descuentos especiales Hasta seis cuotas Sin intereses En productos seleccionados Y además Envío gratis En compras mayores A veintinueve mil Novecientos noventa y nueve pesos Licuadoras Tostadoras Airfries Stick mixer Batidoras Y exprimidores Al mejor precio No te lo podés perder Visita nuestra web Y encontrá Todas las ofertas Que tenemos para vos OsterArgentina.com Barra Superpromo No te olvides OsterArgentina.com Barra Superpromo Y bueno Y vas a poder disfrutar De todos estos descuentos O sea Aprovechá de la fiesta Siempre está bueno Hacer un regalito Y un desayuno Que es un diez También arranca Con un rico café O un rico mate Como lo hablábamos recién Con nuestro invitado Así es ¿Cuál es el equipo? Es que sos matero o cafetero No importa Lo importante Es que Oster Tiene la prima latte La prima latte dos O bien la cafetera con filtro La clásica Con capacidad para doce tazas Para que puedas disfrutar Disfrutar un buen café O la pava eléctrica También de Oster Para que puedas disfrutar Seguramente Gracias a Oster Por acompañarnos Por supuesto Seguramente Tendrás una colección De mates vos ¿No Fede? Sí De todo tipo De todo tipo y color Bueno Vos sabés que Francisco Novoa Es el número uno De mates Ramos Mates Ramos Es una empresa Que se fundó En el 2020 En plena pandemia Cuando el presidente Dijo todos adentro Todos pensamos que era Por dos meses Tres meses Como mucho Y terminó siendo Larguísimo Bueno Dijo No se pueden compartir mates Entonces Yo lo que necesito Es que cada uno Tenga un mate Y empezó a fabricar Empezó a producir Empezó a vender amigos A familiares A vecinos Del edificio Empezó con la venta A nivel Provincia Después se fue Al interior del país Al exterior Y está vendiendo En España Está vendiendo En Centroamérica En Estados Unidos En Canadá La verdad que impresionante Cómo crecieron Te va a estar obsequiando Un mate ¿Sí? Un mate Pero no un mate Sino que te lo va a personalizar Vos dirás Tu nombre Cachamate Lo que quieras Te voy a dejar en copia con él Para que te lo personalice Y te lo envíe ¿Está bien? Los voy a dejar en copia Así que gracias a Francisco Novoa Por acompañarnos Y formar parte Y creo que es el maridaje perfecto Cachamate Y mate Es un lujo Así quedan en línea Y bueno No sé Seguramente ustedes ya tienen Proveedor de mate Es todo Pero nunca está de más De más conocer A un nuevo jugador de la cancha Totalmente Perfecto Le agradezco Bueno Habíamos terminado En que si te manguean mucho Y segundo ¿Cómo es tu ojo? El tuyo El de tu equipo Y el de la agencia de prensa Por ejemplo Para saber seleccionar Hacer envíos de productos Para viralizarlo en redes A ver Creo que Los medios digitales Incluso Crecieron un montón Como bien vos dijiste recién La pandemia Cambió Un poco la manera En la cual Hacer comunicación Y no solamente la pandemia Sino todas las nuevas tendencias Todas las nuevas tendencias De conectar con los consumidores El equipo El equipo realmente Junto con el rebranding Hizo un cambio De 180 grados En nuestras redes sociales Hoy nos podés encontrar En las principales redes sociales Los invito a todos En que entran Aquí en el cachaval Oficial en Instagram La realidad Que el contenido Y las piezas Que podés encontrar Ahí son Excelentes Te diría De primer nivel No tienen nada Que enviarle A ninguna otra compañía De consumo masivo De alimentos Es una red Super dinámica Donde tenemos Muchos consumidores Leales Que realmente Nos comparten Sus ideas Nos comparten Sus sentimientos Nos comparten Sus emociones Al momento En el cual Nosotros Les brindamos Contenido De hecho Con los lanzamientos También Se pueden Desincluir más mucho Y hasta Hay mucho De dónde lo encuentro Cómo lo consigo Y demás Lo cual Para nosotros Es super importante Estamos Constantemente Viralizando Y moviendo cosas A través de nuestras Redes sociales Y los influencers Son gran parte De ello Nosotros tenemos Una buena red De influencers Que bien maneja El equipo de marketing Con la agencia En la cual Tratamos de Compartir nuestros productos Nuestras ideas Y nuestros contenidos Y entender Qué es lo que mejor Se adecua A cada uno de ellos Para los momentos En los cuales están Somos muy activos En redes sociales Tanto con influencers Como con contenido Propio nuestro Y creemos que hoy Es la manera En la cual Es la mejor manera Para que nos conozcan Tanto los consumidores Que habitualmente Consumen Nuestros productos Así como otros Consumidores Que les pueden llegar A interesar Tanto nuestros productos Como los contenidos Que hacemos Porque vos entrás En la página web Y encontrás Los beneficios De las hierbas En Facebook También tenemos Una página Donde tenemos Una idea y vuelta Muy interesante Con consumidores En Instagram Hay permanentemente Sorteos Donde te podés ganar Mates Te podés ganar Termos Entradas para recitales Vinculaciones Con cuentas Con cuentas Comerciales No quiero Mencionar una Porque seguramente Van a salir Algunas otras Que no voy a mencionar Y me voy a olvidar Pero sí Estamos súper activos A través de nuestras Redes sociales Ya tenemos Arriba creo que De los 50.000 seguidores En Instagram Tengo Instagram Porque es la que yo Más estoy Pero 55.000 seguidores Y lo buscan Como cachamay oficial No lo buscan Como cachamate Es cachamay oficial De Instagram Tal cual Exactamente El kit matero ¿El termo trabajan Con Lumilagro O con otra marca? Trabajamos con otra marca Ah Con otra marca Está bien Está bien Bueno Chismoso 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 Viste un ratito A ver Termoso es constantemente Así que el equipo De marketing Y de abastecimiento Está todo el tiempo Entendiendo Mirá acá yo tengo uno Que tiene el pico De esta manera Pero hasta hace poquito Teníamos otros También estos mates De plástico Que están buenísimos Pero hemos tenido otros Hasta hace poco Innovamos Y a ver No tengo acá El termo Edición Edición mundial Pero Tenemos un termo Edición mundial Tenemos un mate Edición mundial Nada La verdad que El dinamismo Que le da el equipo El equipo de marketing Y de medios Con nuestras redes sociales Y demás Es sobresaliente Para destacar Se ríen Me mandan un mensaje Whatsapp Diciendo Cris Es impresionante Cómo estás con todo Estás entrevistando Y a la vez Estás proponiendo A los auspiciantes Que te acompañan Bueno ese es el valor Agregado de puro branding Siempre lo digo yo Muy lindo La publicidad Pero creo que En algo coincidimos Ya dejó de ser La publicidad En radio Como era antes Hoy si no activás Si no le buscás Una vuelta Que sea Un win-win Yo como marca Como Fantoche Porque yo represento A Fantoche Y al grupo Solanas No depositaría Pauta en una radio Si no me proponen Algo interesante Al menos que seas Radio Mitre O Urbana Play Esas radios Que hoy se escucha Tienen cualquier cantidad Pero bueno Por eso me reía Y siempre generando Alianzas, sinergias Acá en puro branding ¿Te gusta cocinar? Sí Soy el encargado De cocinar en mi casa Bueno Te recomiendo Pastas Paesi de Saporiz Acá las tengo No sé si llegás a verlas Se ven chiquititas Por mi computadora Listo Lindo paquete Acá te llevas Unos lindos paquetes Son pastas Italianas Fabricadas en Argentina Víctor Sardella Rápido Lo cuento siempre Gerente General De Repsol YPF Los 60 años Estaba para jubilarse Se jubiló Y dijo Bueno Ahora voy a hacer realidad Mis sueños Me voy a hacer emprendedor Y lanzó Se empezó Compró máquinas de Italia Y empezó a producir Las pastas secas Más de 30 variedades Las encontrás En los mejores restaurantes En las cadenas De supermercados De Sencosud Jumbo Disco Por ejemplo Bueno Te va a regalar ahí Algunos paquetes Para que puedas ahí Compartir con la familia Ya te digo Son tres Sabes Cuando tenés fideos Para dos meses Más o menos Rinden cualquier cantidad ¿Sos del jean? Sí La bebía Entendí si era del jean No Pero del jean La bebía Sí Bueno Acá de Lepián Spirit Te va a estar regalando Un jean burnet Un jean rober burnet Para que puedas ahí Con un tónica En tu casa Y bueno Puedas disfrutar De ahí De un buen jean Con la familia Disfrutar solo Así que Gracias Y nuestro invitado Si lo estás viendo Bueno Te darás cuenta Si lo estás escuchando Te digo Tiene pinta de ser coqueto Tiene pinta de ser coqueto Ojo Fachero El flaco Bueno Acá Godre Carolina Rey Blanco Es la directora de marketing De Godre Si vos vieras Cómo pesa esta Me dijo Cada invitado Que venga al programa Quiero que le regales Algunos presentitos Para que pueda disfrutar Ahí Para verse un poquito mejor Pero no solo para él Sino también para la familia Para la señora Para la pareja Y demás Y bueno Acá tengo Por ejemplo El famoso Roby El clásico El histórico Roby Tengo tintura Si tu mujer Desde ese tiempo O te tenís Porque los hombres También se pueden tenir Si quieres Tenemos crema corporal Para el cuerpo Todo de Villeneuve Jamón líquido Tenemos shampoo Máscara protector Bueno Todo esto Te está obsequiando De Godre Gracias a Carolina Rey Blanco Te lo vamos a estar Haciendo llegar también Para que lo disfrutes Muchas gracias Bueno Menos mal Que Después también tengo Heart Fresh Bebida de CCU Que trajo también Las famosas ¿Cómo están de moda Estas bebidas? Las famosas Heart Cell Ternoc No me sale muy bien Mi inglés Es medio malo Pero bueno Se entendió Vos que estás En el mundo de la bebida Si totalmente Están muy de moda Así que tenés todo esto Todo esto lo preparamos Después te lo Combinamos Ahora termina el programa Y hablamos un rato Pero vemos De mandártelo A la oficina A ver Si tenés ganas De cerrar el 2022 Saltando y cantando Las canciones De tu playlist favorita En el Movistar Arena Bueno Este es el sorteo Para vos Para participar McCain te dice Que tenés que seguir A McCain Argentina Poner un me gusta En la publicación Y comentar Quién va a ser La figura Del próximo recital Bueno Si querés duplicar Tus chances de ganar Comenta con quién irías Y por qué Y bueno Y te podés ganar Un par de entradas Para ir a Movistar Arena Donde vos apenas entrás Ya tenés papas fritas De McCain Para disfrutar De todos De todas las formas Gracias a McCain Que también te dice Que bueno Que es la compañía firme Para seguir Disfrutando del mundial Así que gracias McCain por acompañarnos Gracias a Florencia Balestra Directora regional De marketing Que también estuvo Entrevistada acá En Puro Branding Y ya forma parte De la comunidad Nos vamos Nos vamos Pero antes Pasó volando la hora Quiero que me digas A ver Que no te pregunté Y faltó decir En un minuto No, creo que Para el año que viene Se vienen también Grandes novedades Del grupo Y de la unidad de negocio Cachamate No solamente Va a innovar En infusiones Y en yerba mate Si no vamos a salir A cachamate Vamos a salir A nuevos territorios La marca va A profundizar En nuevos sabores Y nuevos lugares Que tal vez Hoy no nos imaginamos Así que nada Creo que se viene Un 20-23 Súper desafiante Para todos Para el consumo Argentino Para la realidad Nuestra Estamos planificando Y estamos Súper convencidos De que va a ser Un gran año Para la compañía Federico Germino Gerente general De la unidad Alimentos y bebidas Grupo Wehrlein Hablamos de Cachamate Cachamate en este caso Gracias por haber venido Nos encontramos Y te esperamos pronto En el estudio Muchas gracias A ustedes Por el tiempo Un abrazo Buen fin de semana Largo para todos Y nos encontramos En 7 días En Puro Branding Nuevamente Chau chau Gracias Chau Juran estar conectados Por siempre Realmente conectados Entonces Que los grandes momentos Nos encuentren unidos Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Beber con moderación Prohibida Subida a menores De 18 años Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente Disfrutar Tenemos distintos motivos Para viajar Nos une No tener que pagar De más Descubrí La otra forma De viajar Descubrí Colonia Express Hasta donde querés llegar Cabrales Empresa líder En importación De café De alta calidad Lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte 100% compatibles Con un exquisito Café expreso Hay 4 variedades Dimatina Para comenzar el día De chizo Para cada momento Pasionato Para terminar el día Y de cafeinato Con bajo contenido De cafeína Próximamente Encontrarás Una novedad Para vos Se vienen Dos blends De origen Para que disfrutes Como más te gusta Cabrales Dedicados al café Promote Empresa de merchandising Y regalos Nuestro diferencial Es el desarrollo Es el desarrollo De productos A medida Para cada cliente Creando E innovando A la hora De hacer regalos O materiales Promocionales Visitar www.promote.com.ar Mail A info Arroba Promote www.promote.com.ar O nuestras oficinas En Munro En el 11 3220 7133 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!